Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas subidas del salario mínimo de las pensiones ya se las han comido las empresas eléctricas. Por eso decimos hay que poner un bono para todos los hogares con ingresos inferiores al salario mínimo y hay que exigir al gobierno una empresa eléctrica de energía que sea capaz de bajar los precios y de competir con unas empresas que solo piensan en el beneficio propio aunque tengan que dejar sin agua a la provincia de Zamora entera. Gracias. 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 ¡Esto es un atraco! ¡Las eléctricas no roban con el tarifazo! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Las eléctricas no roban con el tarifazo! Las eléctricas no paran de subir, no se reciba estepa. ¡So si seguimos en or vacía el bolsillo! Las eléctricas no roban con total infunidad vaciando nuestros pantanos y con la luz especular. ¡Las eléctricas no roban con total infunidad del gobierno! ¡No sé muy poco poderlo remediar! ¡Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelela! Y mientras tanto, los gobiernos europeos, Hoy español se está a pasar de la pelota sin dar una solución. ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelelele! Para este desaguisado tenemos la solución nuestra, hombre, por garantía, empresa pública, energía. ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelele! Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones no se venden! ¡Se defienden! ¡Lincaje de dirección! ¡La constitución! ¡Lincaje de dirección! ¡Lincaje de dirección! ¡Lanos hacia pigu цен! ¡Mandos arriba! Este es un ataco ¡Las eléctricas nos roban con el califazo! ¡Manos arriba! Este es un ataco Las eléctricas nos roban por el tarifazo. No nos mires, un de te, no te, no, que le des mirando por si no. Te dice que el patrón también te están robando. ¡Ale, le, 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 le. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!